Amores, por aquí tengo los tres ingredientes que voy a utilizar para el dip, para el pan baguette. Miren, si ustedes en su casa tienen pan y se le pone duro como un palo, como ese que yo tengo hoy aquí, ustedes saben, tengo también este otro pan y vamos a hacer un dip y vamos a poner a tostar los panes, pero vamos a hacer este dip con tomate, el ajo y el aceite verde para hacer una tostada para acompañante. Esa es una de las ideas. También le voy a estar subiendo otra idea pasado mañana para que ustedes puedan ver que también se puede hacer con el pan, para que no lo boten, que hay que ahorrar, ¿ok? Y reciclar, pues estamos reciclando panes hoy, estos panes que tuve muchísimos panes y estos me pusieron duro muy rápido, así que vamos a hacer el dip rapidito. Lo primero que vamos a estar haciendo es cortándole la parte de la cabecita al ajo, vamos a utilizar un ajo entero y como yo tengo un half-fryer, si ustedes quieren lo pueden poner en el horno, le vamos a quitar esta partecita de aquí, toda la parte de la cabecita. Le vamos a poner un poquito de aceite verde, usted puede dejar eso ahí, ¿ok? Le vamos a poner un poquito de aceite verde en la parte de arriba. Yo utilizo este, me encanta, porque en República Dominicana yo cocinaba con este. Le echamos ese chorrito y lo ponemos en el half-fryer. Tenemos estos tomates Barcelos que ya lo lavé, por supuesto, están un poco mojados. Vamos a ponerlo así en la parte de abajo, también en el half-fryer. Así se pronuncia o como es, pero ustedes lo saben, el mío es muy pequeño. Estoy cortándolo para ponerle un poquito de aceite en la parte de arriba y no le voy a incluir la sal ahora, porque voy a esperar que esté un poquito más para poder hacer el di. Entonces, cuando ya esté más blandito, vamos a hacer el di. Vamos a ponerle el chorrito de aceite verde también. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran, pero yo le voy a poner el verde porque tiene mejor sabor. Aquí le voy a poner cinco minutos y vamos a entrar acá. Vamos a darle aquí. Ya le dimos el tiempo, ¿ok? Mis amores, los sazones para el di. Están en el half-fryer. Ahora vamos a cortar el pan. Ustedes pueden cortarlo como ustedes quieran, a lo largo, redondo, cortito, como ustedes quieran, para acompañar su di. Ustedes saben que esto está duro ya, ¿verdad? Miren cómo está esto. Esto es serrucha, serrucha. Yo tengo un cuchillo para cortar el pan, así que voy a terminar de cortarlo con ello. Ya por aquí, con este, porque pude cortarlo, porque este sí es de pan, tenemos estos pedacitos de pan. Después le vamos a untar un poquito de aceite verde y lo ponemos en el half-fryer, en una tostadora, para que se doren un poco, o con mantequilla. Y entonces después pasamos a ponerle el di en la partecita de aquí arriba, mis amores. Todavía están ahí en el half-fryer el ajo y el tomate. Mis amores, ya está. Miren, como pueden ver, ahora vamos a pasarlo a un saltercito para terminar de hacer el di. Vamos a ponerle otro poquito de aceite verde por aquí, unos chorritos. Y vamos a hacer un pequeño puré. Vamos a comenzar a triturarlo con un cubierto. Lo estamos haciendo así de poco a poco con el cubierto y se va a ir calentando. Lo entramos en el half-fryer porque me gusta que tiene ese sabor así, como a campo, como de asado. Y vamos a seguir. Le vamos a poner su poquito de sal o de sazón que ustedes quieran o pimienta. Después que hagamos el puré y le pongamos el ajo también. Miren, mis amores, ya cómo va nuestro tomate. Todavía le falta un poquito al ajo. Y lo estamos dejando que el ajo termine de estar un poquito y lo vamos a incluir ahora. Así que seguimos triturando. Si usted quiere, puede hacerlo en la licuadora, pero no es necesario. O sea, para que se abran un poquito más. Por aquí ya lo último que tenemos que hacer es pelar. Ya estaba pelándolo yo, quitándole estas cacaritas. Así que por aquí tenemos nuestra salsa de los tomates ya muy derretida con todo. Y por último pusimos los ajos para el di. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a triturar. Si usted quiere, puede ponerlo en una licuadora. Yo lo estoy haciendo así, a lo estilo rústico. Más a mano. El tomate, si usted lo deja asar y después lo deja aquí con su paciencia, bueno, le pone. Ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Y le vamos a poner su poquito de sazón. Si usted quiere, le puede poner sal. Si usted es de la persona que le gusta cocinar más natural. Ya, mis amores, ahora le voy a poner por aquí un poquito de pimienta molida. Eso es al gusto, mis amores. Ok, miren la pimienta aquí molida. Ya después de reunir todo, trituré muy bien. Vamos a ponerle un poquito, como un cuarto de cucharita de orégano molido. Y al gusto le voy a poner un poco de sazón de este. Pero ustedes le pueden poner sal, lo que ustedes quieran. Yo no critico la forma de cocinar de nadie, porque cada cual cocina a su gusto. Miren, removemos. Y miren, como pueden ver aquí, este día es súper bueno. Van a ligarlo muy bien. Y se deja por lo menos de un minuto a dos minutos y medio. Y miren qué belleza. Y huele delicioso. Si ustedes quieren, le pueden poner un poquito de albahaca. Si así ustedes quieren, para que sepa así como estilo italiano. Pero ya con este sabor, está súper delicioso para nuestros panes. Los panes, lo puse en el high fryer a tostarse un poquito. Eso no es necesario que ustedes lo vean, porque ustedes saben tostar pan. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer este dique. Es súper rico, económico y fácil de hacer. Y no desperdiciar sus panes. Así que, sí. Esto es lo que yo le hago. Yo le unto un poquito de mantequilla a los panes. Y lo pongo en el high fryer. Pero si ustedes quieren, también le pueden untar aceite verde. Ya algunos de estos estuvieron. Simplemente que yo quise enseñarle esto, que todavía no lo he puesto. Para después ponerle el di por arriba. No desperdiciar nada. Que todo está muy caro. Ideas. Como son pequeños, lo he colocado de esta manera. Mis amores, miren cómo queda. Miren el colorcito, qué bonito. Y ya lo estuve aquí arreglando con mi dique. Miren, esto sabe sabroso, chicas. Y aparte de todo, bien crujiente y delicioso. Miren cómo está esto. Miren qué delicia. Si usted va a hacer, haz una bandeja de charcutería. Miren qué bonita la presentación. Con los pancitos tostados. Miren, me encanta. Está bello. Y sobre todo, sabroso que es, mis amores. Con ese toque de ajo. Y usted lo puede servir con pasta. Y ya usted tiene su pan nuevecito. Ya usted ahí está de lo último. Bellísimo, bueno, económico. Porque sale económico. Así usted no bota en sus panes. Y también aprovecha un poquito de ajo y de tomate. Y un poquito de aceite verde. Y ya, ahí tienen su salsa. Y tienen su pan tostado. Esto les sirve para desayuno, para cena. Súper económico. Y sobre todo, sabroso. Yo no se lo pone por arriba. O si no, si no son muchas personas, se pueden servir de aquí mismo. Y me encanta. También se puede poner en la parte de arriba, un poquito, bien coqueto. Y ya ustedes saben, el final. También si van a servirlo para una fiesta o algo, lo ponen así, con su salsita. Y esto queda crujiente, chicas. Y delicioso. Miren, se los super, chicas. Y chicos, se los recomiendo. Y chicos, se los recomiendo.